Música Cuanto más bella es la vida, más feroces sus alpazos Cuantos más frutos consigo, más cerca estoy de perder Por una caricia tuya, rompo el cielo con las manos Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio, y que importan solo dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio, y que importan solo dos Música Yo no quiero causar pena, solo por mi condición De mujer rota en esencia, herida en el corazón No habrá un nombre en este mundo, que me vuelva a hacer caer Música Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez Música Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio, y que importan solo dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo El amor es un misterio, y que importan solo dos Música Cuando llegue el huracán, que seguro debe venir Por marcharte de mis brazos, por escaparte de mí Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos Tú en tu cuerpo, yo en el mío, y en un solo corazón Grita el mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio, y que importan solo dos Correremos por las calles, corremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio, y que importan solo dos Música Música